Pues porque está recién aplicada la pintura. En lo que seca, se vuelve a poner mate. Y lo mejor, no daña la planta. ¿Por qué, Mau? No afecta en su crecimiento. De hecho, si ustedes dejan esta en su jardín, van a ver que los nuevos brotes de la suculenta crecen, pero pues obviamente ya sin el color. Pero siguen creciendo. No le afecta porque son diseñadas estas pinturas especialmente para flores. Dímeme. Justo era lo que te quería preguntar. ¿Por qué nos dices que este tipo de pinturas no daña a nuestras plantas, a nuestras flores, Mauricio? No es una pintura comercial que compramos en las tiendas de autoservicio, pero sí el énfasis que nos haces que son pinturas especiales para flores. ¿Por qué no las daña? Porque sus solventes son diferentes. Es decir, no tiene acetonas ni bencinas. Esos ingredientes serían muy agresivos y deshidratarían la flor. Su base es agua y alcohol. Por eso seca rápidamente. Si vemos nosotros eso ya está seco, ya no mancha. Ok. Mau, América Cornejo nos está preguntando que si todo este tipo de sprays de Design Master que nos has presentado la clase pasada, ahora, ¿es posible aplicarla en las suculentas? Bueno, yo recomiendo aplicar en lo que son estas, en las suculentas y en las crásulas, el Just for Flower, ya que da esta apariencia. O sea, qué tristeza estoy viendo yo aquí en la pantalla. No da la apariencia ideal. La calidad del video de esta plataforma de Zoom no es la mejor. Vieron qué linda se ve aquí. Les prometo enviar las fotos para que las publiquen ahí en las redes de Oasis Productos Florales y vean realmente cómo se mira. Bueno, pero aquí vieron ustedes cómo se colorean. En caso de los cactus con espinas, para terminar de contestarte la pregunta, de los cactus que tienen espinas o pelusa, pueden utilizar con toda confianza el Ubermaid. Y también lo que va a pasar es que cuando siga creciendo la planta, pues bueno, ya sale sin color, ¿verdad? Pero esto por el color mate le va a ayudar a las cactáceas y a las mamilarias. Lo que son crásulas y suculentas, recomiendo mejor utilizar Just for Flower. Y entonces, imagínense, si yo tuviera aquí una docena de estas suculentas, yo pudiera ser una en tono amarillo, una violeta, una aquí en Gambilia como la puso, una roja, una azul. ¡Guau, sí! Una delicia. La diferencia del Just for Flower con el color sólido. Es que nosotros vamos a tener, es que no se aprecia tan bien, ¿eh? No, 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 no. Yo veo con la cámara y no se ve igual. Sin embargo, sin embargo, con tu pared blanca, Mauricio, resaltan bastante más los colores. Fíjate que... Ahí se le haja bien parejo, miren, ya sin brillo. ¿Ya vieron que se ha pintado bien parejito? Sí, claro, claro, excelente. América te está preguntando, Mauricio, que si todos los, perdón, María Emilia nos pregunta que si existen colores metálicos para las flores. Seguramente nos lo vas a platicar ahorita. No, ahorita no, porque precisamente hay toda una gama de colores metálicos. Voy a mostrarles uno así rapidito porque están espectaculares, pero tenemos una clase dedicada especialmente a todos los metales, porque tenemos solo de 24 que gratis, tenemos platino. Bueno, bueno, me estoy adelantando, pero ustedes ya han visto que en otras clases utilizamos nuestros productos metálicos. Y eso para que vean aquí, ya vi que alejándome un poquito de la cámara se alcanza a ver mejor. Yo preparé aquí unos follajes en metálico para el trabajo final. ¡Wow! ¡Tairán! Si lo alcanzan a ver, vean. ¡Claro! ¡Bellísimo! Y vean ese lecho. Un lecho. Un lecho. Un lecho rizado. Podemos pintar hojas que son más resistentes, que son más firmes. Vean ustedes que es natural. La hemos pintado por un lado. Y vean el metal. Para flores, claro que podemos hacer una buena técnica de pintura y podemos aplicarla. La diferencia, ¿cuál va a ser? Obviamente la calidad de la pintura que yo utilicé. Y también que la aplique como se debe, a la distancia que dijimos. Es verdad, el agitarla, el mover nosotros nuestra lata, tiene mucho que ver. Y no es nada más que suele tantito. Lea las instrucciones y nos dice, agite por más de un minuto. Tiene que durar, si es necesario, cuéntelo con un reloj para que quede bien, bien, bien la pintura. Yo tengo que durar el deuretano. Te interrumpo un segundo. Cuando Inés está muy emocionada de ver tus hojas, tu follaje pintado, nos pregunta aproximadamente cuánto dura ese follaje pintado. Híjole, bueno, eso lo vas a contestar tú, Mari. ¿Tienes listo por ahí lo que te encargué? Claro que sí. Bueno, vamos, antes de empezar con las técnicas de pintura, vamos con Mari para que vean y nos conteste que es esa pregunta que es bien importante. Vamos a darle el spot a la cámara. A ver, Mari. ¿Cuándo hace que elaboraste tú ese diseño? Bien, fíjense, les comparto, no vean algo que no deban de ver aquí en su casa porque vivo con cinco perritos, ahí pasó la cocina, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, estas palmas, ¿verdad? Robelinas. Me voy a dirigir un poco. Este diseño yo lo elaboré hace 15 días para la clase de Chile. El día de ayer lo retoqué con flores artificiales, naturaleza, botánica permanente, pero quiero que observen. Me voy a permitir quitar una de las hojas que pinté con uno de esos sprays. Vean estas alliums, flor de ajo, venían totalmente cerradas. A 15 días de haber elaborado este diseño está espectacular. Es un diseño monumental, pero a lo que quiero ir y llegar es a estos bonitos follajes que han durado. Vean los pompones, por aquí hay unos crisantemos naturales que han durado esas 15 días. Vean esta euforbia que compré en Chiltepec, lleva 15 días en este diseño. Pero vean los crisantemos, ¿ya los vieron? Naturales de 15 días. A lo que voy, me voy a permitir retirar esta hoja de piñanona que justo tiene 15 días. Me la voy a llevar a mi lugar para que observen y vean que es totalmente natural. ¿Ya vieron? Yo la pinté con una pintura en spray, Design Master, un gold rose, oro rosado. Y vean, ¿verdad? Que entonces incluso nos llega a durar más tiempo que una hoja natural al 100%. El beneficio que tienen este tipo de pintura es que sellan los poros, los vasos capilares de la hoja y hacen que perduren por más tiempo. Una flor que yo he llegado a pintar también nos dura por más tiempo. Entonces los invitamos a que prueben este tipo de sprays que son especialmente para flores, para follaje, dar unos acabados espectaculares. Y bueno, pues aquí estamos en casa de ustedes en la Ciudad de México. Muchas gracias. Adelante, Mau. Muy bien, regresamos aquí con nuestra práctica. Bueno, creo que queda más que contestada la pregunta respecto a la duración de las flores. ¿Por qué muchos opinan o piensan que van a dañar sus flores? Yo no puedo hablar de otras pinturas. En mi experiencia, cuando he utilizado una marca que no es para flores, obviamente se seca. Llegará el momento donde tenemos esa necesidad de... Pues vamos, no tengo a la mano o ya es muy tarde y entonces a mí me toca agarrar una pintura que no es la ideal para las flores y terminar el trabajo por esa. Pero esas hojas, esas flores se mueren. Y aquí vimos en el trabajo que la maestra Marilena nos presentó. Lleva 15 días esas hojas pintadas, esos crisantemos y siguen viviendo. Era lo que yo les decía, podemos pintar con toda confianza incluso nuestras suculentas que están en maceta todavía en tierra. No las vamos a echar a perder. Yo llevo utilizando las suculentas de colores aproximadamente por tres años, tallajes que se usan de moda en los eventos. Y tenemos de todos los colores sin ningún problema, gracias a Just for Flower de Design Master. Y aunque parezca comercial, aprovechen, acérquense a sus distribuidores Oasis y pregunten por los precios y las promociones que tienen. Ya que Oasis ha tenido a bien, para apoyarnos en esta situación que estamos pasando actualmente, poner algunos productos en oferta. Ya sean pinturas, ya sean accesorios, la bisutería. Bueno, hay muchos productos que están. Acérquense a sus distribuidores Oasis que los encuentran en toda la República o visite la página de www.oasisloral.mx y también consulten las promociones. Hay precios muy, muy buenos en todas las líneas de Design Master. Bueno, yo les contaba que tengo aquí una esfera de Auretano, que son para hacer topear y ese otro tipo de decoraciones. Bueno, ese es el color natural que tiene. Yo la he pintado en un azul, un Blue Marley. Ya está seca, pero quiero darle una apariencia diferente. Entonces voy a tomar yo mi pintura, y tengo aquí un bowl con agua, con agua natural, simple, no tiene más nada. Voy a quitar bien mi pintura. Y voy a rociar la pintura sobre el agua. Voy a poner la pintura sobre el agua, o sea, es una película. Y voy a poner mi esfera para ir dando este acabado. Vean que parece como un mapa, como un planeta. Voy a poner un poco más. Y voy a ir dejando que la pintura se adhiera haciendo esa variedad de colores. Y así puedo poner yo también otros colores para ir dándole más interés y hacer una decoración diferente. Ahorita que preguntaban de los metálicos, ¿por qué no vamos a ponerle un poquito del metal? Para que vean ustedes lo dramático que queda al pintar esta pintura sobre el agua. Y la ponemos en diferentes partes. Y vean ustedes cómo va dando. ¡Guau! Definitivamente, aquí la creatividad, Mauricio, va a ser alarde de nuestros diseños con cada uno de estos sprays. Aquí, Taira, te pregunta que si es lo mismo, yo sé que no, ¿verdad? Pero, para que todo el público lo escuche, que si es lo mismo la variedad de Just for Flowers que Tintit que vimos la semana pasada. No, 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 definitivamente no. Y tengo por aquí esta, bueno, miren, termino con mi esfera que ya hice de diferentes colores. Una esfera simple y sencilla, que no tenía mayor sentido. Queda como un artículo de decoración. Yo aquí lo hice de esta manera para ejemplificarles que pueden ustedes hacer un tinte al agua. Ahorita les voy a hacer otras muestras de que me coloco esta por aquí. Y voy a mostrarles lo del tinte. No me gusta que se queden con dudas. Y aquí tengo el tinte. Ok, Mau, nos está escribiendo Alondra García. Estoy leyendo el mensaje y es digno de compartir para todos. Dice que quiere agradecer el regalo que se ganó. Está padrísimo, muchas gracias. Ella es florista y cliente nuestro hace muchos años. Qué bueno, Alondra, felicidades. Disfrútalo, ojalá nos puedas compartir algunas imágenes, porque sin duda, el uso de cualquiera de nuestros productos Oasis es un sinónimo de garantía. Y no nos dejan mentir con la durabilidad de nuestras flores, con la belleza, con la hidratación y todos los beneficios que cada uno de nosotros podemos apreciar. Muy bien, qué bueno que estés disfrutando de tu regalo y felicidades. Bueno, miren, aquí tengo yo una base sencilla de vidrio. Voy a limpiarla, porque aquí tengo un papel secante. Es importante cuando vayamos a limpiar vidrio que esté libre de grasas, para que no queden manchas. Y tengo las dos variedades. Aquí tengo yo el color fresa, que es el strawberry, que va a quedar como la tapa. Y tengo aquí el coral belt de Just for Flower. El acabado puede ser muy similar, y tal vez aquí en cámara se pueda notar como muy similar. La diferencia es la duración en el acabado. Aquí esto quedó un poco transparente con el Just for Flower, pero su nombre lo dice, es Ideal es Justo para Flores. Y este nos va a ayudar para pintar más las bases. Se ve transparente. Es muy similar, pero la resistencia de uno y otro en la base es diferente. El ideal para las bases, todo lo de vidrio, es Tinted. Es un empintado. Es un empintado, así es. Y el Just for Flower es un rocío transparente, pero para flores. Pudiéramos decir, vean, de este lado está el Just for Flower, pero la duración es diferente. Vean ustedes aquí con el dedo cómo se alcanza a correr. Se corre. En cambio, así es. En cambio, el Tinted, sin ningún problema. Ahora, si yo lo quiero despintar, ¿qué hago? Lo paso a la lavadora, agua, jabón y se despinta. No a la lavadora de ropa, ¿eh? A lavabo, perdón, al lavatrastro. Sí, porque dije a la lavadora. No lo voy a echar a la lavadora porque hace pedacito. Así es. Gracias a todos quienes nos acompañan. De verdad, es un gusto, un placer que cada tarde de jueves nos acompañen. Disfruten de lo que cada uno de nosotros traemos, preparamos con mucho gusto para todos ustedes. Bueno, aquí tengo yo una casa blanca natural. Voy a permitirme cortar, aquí voy a desajar un poquito esta. Porque todo el mundo quiere flores azules. Y son difíciles de conseguir. Uno de los tonos que más se vende es el Blue Mario. Y toda la gama de azules se venden porque la gente los quiere, los refiere. Bueno, déjenme decirles que todos mis tarros de pintura yo los agité previamente antes de comenzar. Aparte hicimos algunos avances. Pero usted debe de agitarlo por aproximadamente un minuto y vigorosamente. Bueno, otra cosa. Si ven ustedes que yo estoy aquí sudando y secando es porque está abierto todo. Ahorita no pudimos poner el clima artificial. Porque es importante trabajar en un lugar ventilado. A pesar de que no tiene solventes fuertes, no es recomendable trabajar sin mascarilla. Yo no tengo la mascarilla de gases ahorita porque por el tema del video, del sonido, no se escucha bien. Pero debe trabajar usted con una mascarilla que le proteja de los gases y en un lugar ventilado. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar? Voy a echar a perder un poquito la parte de atrás. Si yo pongo muy cerca, en esta parte de aquí atrás, se ve artificioso, se ve que empieza a escurrir. Aquí vemos ya que está escurriendo y no es. Es una pulverización lo que hace el spray con la pintura. Entonces, ese polvo debe de irse posando. No sé si alcanzan a ver. Vean la distancia. Y se va posando el polvo en la flor. Por eso se ven naturales. Si yo acerco y pinto, sí se va a ver una capa artificial. Entonces, son pequeños golpecitos. Aparte que nos va a durar más la pintura. A todos nos interesa el tema económico. ¿Cuánto me va a durar? Si usted se agarra y se ha hecho un rocío completo, se va a acabar el carro muy pronto. Fíjate Mauricio, fíjate que cómo viene justo esta parte que tú nos estás explicando a una pregunta de Reina Sagrario, una fiel seguidora, alumna graduada del IMTF Ciudad de México, que nos pregunta que cuál es la manera indicada para pintar las rosas. Ya que en alguna ocasión vio un diseño en una florería con rosas moradas perfectas y siempre ha querido pintarla y que le queden de igual manera. Entonces, Mauricio, ya nos está diciendo la forma correcta. ¡Wow! ¡Muy bien! Pero se dieron cuenta, tuve la paciencia de estar pintando y aparte domino. Porque cada golpecito veo yo dónde cae y tengo la oportunidad de manipularlo y moverlo. Si yo tengo un chorro continuo, lo único que voy a hacer es empalmar la pintura. Y en una rosa que es más compuesta porque tiene más pétalos, cada golpecito yo la voy a ir moviendo y va a entrar entre todos los pétalos. Ahora, en estas clases, posteriormente vamos a tener técnicas de pintado. Es decir, cómo hacer mezclas, cómo pintar diferentes flores. Es que es muy extenso el tema de las pinturas. Ahora estamos con la línea de Colorfuls y con los George Crow Flowers. Vamos a continuar con los metales, después con las herramientas que hay de color, de pintura. Y vamos a terminar con una clase de técnicas de pintado para que sepamos exactamente cómo pintar ahora. Yo estoy utilizando aquí flores blancas. Pero, ¿qué pasa si yo estuviera utilizando un tono rosado? Ok. Fíjate que nos están compartiendo, Mau, en el chat, un archivo en donde viene la gama de colores. Es porque Gloria, también alumna nuestra de IMTF, pregunta que si en todas las gamas de pinturas vienen los colores metálicos. Por ahí en el chat ya tenemos, ¿verdad? Pero si no... Ahí está, pero vamos a hacer algo. Yo voy a ir pintando esta y en lo que lo pinto, no sé si de ahí está el equipo de Oasis que pudieran ponernos en la pantalla. De hecho, al inicio estaba. Hay que poner atención a los videos que ponen al inicio de la clase porque ahí viene mucha de la información que estamos viendo en las clases. Y nos pueden compartir también ahí las imágenes. Les vamos a agradecer muchísimo. Bueno, yo voy a pintar estas que están aquí en la vara. Están completas, son las que voy a utilizar ahorita en un ramo que les voy a elaborar al final. Y vean ustedes, ni siquiera estoy manchando las hojas verdes que tienen porque tengo controlada la pintura. Es cuestión de práctica. Y además, importante la distancia. Ya nos lo dijo Mauricio, no hacerlo tan cerca de la flor porque va a terminar con un acabado muy artificial, muy sólido. No se va a ver natural como lo requerimos en nuestras flores. Les voy a decir algo que a mí me causó mucha gracia. Porque alguien dijo, a mí no me gustan las flores pintadas. Sí. A mí tampoco. Si las pintó usted, tampoco me gustan. Porque las agarraba y le echaba esa pintura con unas ganas. Así es. Que veían tan feas las pobres. Pero depende de quién las vaya a pintar. Ahora, créanme que si usted no comete el error de ir a entregarlas con las manos pintadas como me ha pasado a mí, nadie se va a dar cuenta. Miren, voy a poner en los botones un poquito en la punta para que se vea más natural y que parezca a las flores que realmente van de ese color. Este botón que está por abrir, vean, no lo he pintado todo. Va subiendo el color y la flor la tengo. Y es simular un poco la naturaleza, Mau. Ahí, como bien dices, no es necesario pintar todo el botón. Porque los botones justos son más claros. Así es. No es necesario pintarlo todo. Bueno, tú sacas y sacas sorpresas. ¡Qué bárbaro! Yo sé que les interesa mucho lo de los metálicos sobre las flores. ¿Se puede? Sí, claro. Aquí estamos para darles gusto. No estaba en la clase de los metálicos. ¿Se puede pintar una flor en metálico? Sí. Depende quién la pinte. ¿Se va a ver bien o no? Los colores. Los colores de 24 kilates. Es el que yo tengo aquí. Hay oro de 14 kilates. Está el super silver. Están los platinos. Seleccionen muy bien el color. Y apóyese en la etiqueta. Porque tenemos también oro. Pero es un oro pálido. Así es. No es tan metálico como este. Y entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ir posando sobre la casa blanca. Y cada color cierto tiene un número para identificar el color que estamos requiriendo. Mira qué belleza. Si pueden, impriman por ahí esta paleta de color. Guau. Tristemente, estas flores me llegaron muy bonitas, bien cerraditas el día de ayer y hoy no alcanzaron a abrir. Ahí están las armonías de color. Y permítanme, para quien ya ha estado en la escuela, bueno, ya saben. Pero aquí tan simple, monocromáticas. Es donde se usa un solo color en sus tintes, tonos y sombras. Y vean ustedes el disco de color. El color es el que está en la orilla superior. Después se va hacia los tintes. Y luego después las sombras casi al centro del círculo cromático. La análoga se utiliza en dos o tres o hasta cuatro colores adyacentes en el círculo cromático. Los complementarios se usan dos colores opuestos. De un lado y hasta completamente del otro en el círculo. Y en la triada se utilizan tres o cuatro colores equidistantes. Es decir, como si fuera una Y, para que entiendan bien cómo. Y el complementario dividido se logra usando un color y los dos adyacentes en el opuesto del círculo cromático. Chéquense el círculo cromático, la teoría del color, nos ayuda mucho a entender... Cómo trabajar nuestras armonías, cómo combinar. Y de verdad que nos hacen un cambio. Cuando nosotros entendemos esta parte de la teoría del color del círculo cromático. En verdad que nuestros diseños cambian. Porque de pronto, no todos los amarillos de la flor son iguales. No todos los rojos son iguales. Así es. Vean ustedes qué información tan completa nos tienen. Y Mari, recuérdame, si yo quiero repetir en esta clase, para ver todo eso de la teoría, o para guardar... ¿Dónde puedo verla? ¿Dónde la encuentro? Ok. Primeramente nos están compartiendo en el chat, Mau, una liga en donde viene el catálogo. Y ahí podemos encontrar todas las variedades de colores. Nos están proyectando una receta de cambio de color. Y recordemos, bien lo dice Mauricio, en donde es posible volver a ver cada una de estas clases virtuales que se han dado para la Ciudad de México. En el canal de YouTube de oasisfloral.mx. Ahí entren a YouTube y podrán ver, repetir, volver a mirar cada una de las clases. Mirianel está levantando la mano. ¿Quieres comentar algo? Te damos el micrófono. No, se me hace que fue error. Por aquí Carlos Padrón nos dice que se ven en mal estado cuando no sabemos pintar las flores como artificiales. Y obviamente cuando no sabemos utilizar este tipo de spray. Pilar dice que muchas gracias por estos respaldos que nos están dando. Las ligas, los links, son bien importantes para quienes nos desempeñamos en este bonito arte floral. Bueno. Los colores, Tul. Sí, estos colores que nos están poniendo aquí, bueno, ahí viene la paleta. Y las que teníamos atrás, las combinaciones de colores, guárdenlo y estúdienlo. Porque en las siguientes clases vamos a ver cómo funciona un color sobre otro. Esta receta de cambio de color, váyanla guardando. Porque vamos a hacer aquí la práctica y vamos a ver cómo lograr un color. Les decía, no es lo mismo pintar sobre un fondo blanco, una flor que sea blanca. ¿Qué pasa si pintamos sobre un amarillo, sobre un morado? Entonces, guarden esta receta de cambio de color y apréndansela bien. Váyanla estudiando para que les sea más fácil la clase cuando la vayamos a tener. Excelente. ¿Qué pasa si les sale acá a la imagen? ¿Me hace un favor? Normalmente nos llegan a preguntar, Mau, si es recomendable siempre pintar flores blancas. Platícanos de eso. Ok, excelente. Es que queremos acabarnos la clase en una sola y vamos a ir por clases. Vamos a ver la clase de los cambios de color, las recetas de cambio de color, pero obviamente no es lo mismo y tampoco es lo más recomendable. De acuerdo, lo que yo vaya a querer hacer es el tono o la base que yo voy a utilizar. Hay variedades donde no podemos cambiar, como por decir las casas blancas, pues todas van a ser en blanco y nosotros las podemos ir cambiando de color. Pero con las rosas hay una gran variedad de colores. Nosotros podemos ir haciendo variantes, ir haciendo mezclas. Solamente por adelantar un poco. Si yo necesito unas rosas negras, ¿cuál es el fondo que yo voy a utilizar? ¿Una rosa blanca? No, porque si yo uso la rosa blanca, el negro se nota inmediatamente cuando lo pinté, pero cuando empieza a abrir la flor, se va a hacer muy evidente el tono natural de la flor y no va a ser estético, no va a ser agradable. Eso es lo que vamos a aprender en otra clase. Ahorita sí, nada más rápido. Aquí tengo yo una casa blanca que pintamos en dorado. Vean ustedes cómo se ve completamente metálico. Al nosotros hacer colores metalizados en las flores, es obvio que no se van a ver naturales, porque no se hacen colores de metal en la flor. Pero vean qué bonita combinación, qué elegante se ve ya, combinado con un azul intenso. Bueno, si yo quiero pintar una rosa de dorado, ¿qué color voy a poner abajo? Váyalo pensando. Necesitaría poner un color amarillo o un color naranja para que se disimule entre el color dorado. Pero como les digo, esa es otra clase. Vamos a continuar con la que tenemos ahorita. Y vamos entonces nosotros a poner unas hojas de aralia. Es importante que nosotros aprendamos a pintar, a sujetar las flores o los follajes como va. Y no tengan miedo si se pinta la mano. Si yo pongo esta hoja que se va a mover con el aire, con la presión del tarro, voy a estar desperdiciando más pintura. Yo la voy a tomar en la palma de la mano, de esta manera, para sostenerla. Y voy a pintar de una manera más eficiente. Y ahí va a venir la pregunta, seguramente. Y luego, ¿por qué me la quito? Recuerde, ligeros golpecitos de color. No es un rocío continuo. Que si puede pintar por los dos lados, si es su gusto, sí. A mí en lo particular me gusta dejar un lado natural, porque finalmente vamos a hacer las colocaciones buscando la vista de la flor o de la hoja. Pero, si usted gusta, puede colocar la pintura por los dos lados. Y entonces, ¿qué pasa si yo ya me manché, como en este caso? Bueno, igual que en la clase anterior, como me voy a retirar yo la pintura. No voy a ir para sacarle gasolina al automóvil. No voy a utilizar tiner o adelgazante de pintura de esmalte. Voy a utilizar el mess master. Mess master que va a cuidar mis manos. Que si yo tengo pequeños piquetes o pinchazos de las espinas, del alfiler o los alambios que haya estado utilizando. Pero, pues imagínese si yo me pongo gasolina. Qué ardor, qué dolor, todo eso. O simplemente se los maltratan nuestras manos, se los resecan. Mujeres, si ustedes que les gusta traer sus uñas decoradas, pues se las van a arruinar. En cambio, con el mess master es más ligero. Y vean ustedes cómo se retira la pintura sin ningún problema. Cómo va cayendo. Aquí donde tengo el anillo, la sortija, lo limpia sin ningún problema. El mismo spray va sacando de todas partes y la pintura se cae solita. Y ahora nos toca a nosotros limpiar. Y lo interesante que no te maltrata las manos, Mauricio. Ay, eso es lo mejor. Eso es importante. Y luego te quedan tan resecas, tan feas, o el dolor que te provoca utilizar algún solvente más agresivo. Que ya nadie nos quiere agarrar las manos, ¿verdad? Yo les contaba que imagínense ustedes que vayan yo a entregar un arreglo floral de algún color. Y que me digan, qué bello, qué bonito. Que está tan bien pintado que digan, ¿y existe ese color? Claro que existe, porque usted lo hizo. Ese es un plus, es una herramienta técnica que usted tiene para ofrecer una ventaja competitiva en su negocio, en su floristería. Esa ventaja competitiva, el que usted sepa hacer cualquier color, nadie más la va a tener si usted aprende correctamente el uso de las pinturas. Pero uno va a ir con las manos todas manchadas porque ya arruinó todo. Imagínense, yo pinté unos tulipanes en color rojo preciosos, están ellos a la vez contados en algunas ocasiones. Y estaban encantados con el buquete hasta el momento que lo entregué, cuando lo retiran, y se ve mi mano toda pintada de rojo, se acabó la ilusión, se acabó la magia de que fuera natural. Porque estaban felices con el tono de los tulipanes. Entonces, para eso existe también el mesmaster, para desprintarnos correctamente nuestras manos. No es tanto que no nos quieran tocar las manos, Maris, pues, es lo que más nos hablaban. Dicen, esa magia que tienen los floristas en las manos, transforma la belleza. Y luego nuestras manos todas callosas y feas, pues, no, no. Correcto. ¿Tenemos preguntas por ahí, Mari? Ninguna. Dicen que muchas gracias, que están aprendiendo bastante y están impactados con todo lo que te estás ensuciando, pero que lo estás haciendo muy lindo. No, pero pues ya creo que fácil es limpiarse. Ah, y aparte no nada más mis manos. Todo lo que pueda caer aquí en mi mesita, ahorita al final que yo levanto todo, un rocío de mesmaster, agarro mi papel, limpio y se acabó. Si no tuviera mesmaster, tendría que estar tallando con la buja mora hasta que se levante la pintura y todo eso. Es tan fácil un rocío en general a mi mesa y limpiamos. Esto se los comento para que no tengan miedo, porque pues nadie queremos mancharnos ni negarnos de pintura. Bueno, tengo aquí una flor que puede ser más complicada de pintar. Las superficies lisas, pues qué fácil. Tengo yo aquí un crisante. Voy a pintarlo con el Jaws for Flower. Voy a ir tomándolo en diferentes direcciones. Empiezo de lado. Son muchos pétalos, hay muchas cavidades entre ellos. Luego lo tomo de frente. Y vean, este es un efecto que puede tener si yo dejo el centro un poco más claro. ¿Verdad? Para que parezca que va madurando. Y ya saben, el Jaws for Flower, si lo quiero más intenso, solamente doy otra pasadita. Y aquí a mí me gustó dejar aquí el centro para que se vea como más natural, porque está madurando. Sin embargo, si lo quiero completo, pues solamente hay que aplicar en el centro y, como les digo, en diferentes direcciones para que penetre por todo. Y no olviden la parte de atrás. En las flores sí es importante que coloreemos la parte de atrás. Con toda la confianza de que no se van a dañar sus flores. Eso es lo que más me importa a mí, lo que más me gusta. Nos comenta, nos comenta Reina Mauricio, que sí es posible utilizar todas las variedades de pinturas en las flores delicadas, como orquídeas o tulipanes. Y por aquí también, Gloria, nos pregunta que si es recomendable utilizar Crowning Glory o Finish and Tosh después de pintar las flores. Ok, qué pregunta tan interesante. Crowning Glory o Finish and Tosh. Esa está por allá más atrás abajo. Bueno. Hoy no le tocó participar al Finish. Ahí está. Lo que pasa es que yo estoy igual que en tu casa. Estamos trabajando desde casa. No, 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 no. Entonces, lo que se ve en cámara está bien ordenado. Ustedes no saben todo lo que hay a los lados. Así es. Bueno, el Crowning Glory y el Finish and Tosh van a proveer de una hidratación externa a nuestras flores. Si yo lo pongo después de la pintura, no va a servirle de nada. ¿Cuál sería el tratamiento ideal? Vamos a decir que yo quiero que duren perfectamente mis flores. Muy bien. Yo las voy a hidratar en agua con alimento floral. Este nunca falta en mi mesa. Nunca. Porque esto es la base de que mis flores y follajes duren. Independientemente, con pintura, sin pintura, lo que sea que quiera, necesitan alimento floral. Y ahorita está en promoción el Cris-Au-Tribe. Es una promoción limitada. Yo sé que este no es para hacer anuncios, pero sería injusto no compartirlo de las ofertas que hay. Bueno. Entonces, yo voy a poner en agua con alimento floral. Ya que se hidrataron, voy a protegerlas con Crowning Glory o Finish and Tosh, de acuerdo a como las vaya a requerir. La dejo que se seque y entonces ya las proceso con la pintura. Eso sería el orden. No se las pondría después. Ya no tiene caso ponerlo porque ya hay una capa de pintura aquí arriba. Mari decía que en cierta forma tú sientes que te duran más los follajes y las flores que han sido pintadas. Comprobado. Aunque tiene razón porque de cierta forma crea una película que evita que estén sudando las flores. Y si se van marchitando o van perdiendo su color, pues no lo miramos. Estamos viendo el color. Como un truco, no tengo aquí ahorita esas flores, pero ustedes saben que yo estoy en un lugar de costa. Estoy en la Baja California Sur, en el área de Los Cabos. Sí, la playa es muy bonito, pero aquí es muy calurosa. Y si no, vean cómo estoy ahorita sudando. Tengo todo abierto, como decían, no se puede poner el aire. Mauricio. Hay mucho calor y se deshidratan las flores. Y entonces, te cometemos el error de utilizar flores tropicales. Flores tropicales pensando que van a durar. Y las tropicales, como son las ericonias, los gingers, maracas, hawaianas, todos ustedes quieran, anturios, son de humedad. Son de calor, pero húmedo. Entonces, no nos duran tanto. Y una manera que yo utilizo para que mis flores se mantengan en mejor estado, al menos aparente, porque hay decoraciones de lobbies y lugares muy grandes. Y entonces, lo que yo hago es darles un toque de color. Por decir, el burgundy es igualito al color de las hawaianas. El perfect pink es igual al color de las hawaianas rosadas. Entonces, les damos en las puntas y en las partes más susceptibles a decir, en ocasión, les damos una pasadita de color y así evitamos que cuando se empiezan a marchitar se vaya viendo lo negrito o lo amarillento que se va formando. Es un pequeño truco para ayudar a la apariencia de las flores. Entonces, bueno, yo colorí aquí esta esfera, colorí la mitad nada más. Porque no es de tiempo, porque luego se nos va rapidísimo. Y tengo aquí un pedazo de celofán que ya sobró. Desenvolví mis flores y sobró. Voy a quitar este que tengo aquí. Fíjate que nos dice Esther Rodríguez, Mauricio, que definitivamente es un arte transformar la naturaleza y los expertos son ustedes, dice. Para eso, ameritamos varias clases. Gracias, Esther, de verdad. Gracias, Esther. Por eso hicimos la separación. Porque siempre damos una clase rápida de pinturas y nos quedamos con mucho que decirnos. Por eso vamos línea por línea. Estamos trabajando de líneas para ver algunos de los trucos y de los consejos que deben ser. Porque sí, hay que tenerle mucho respeto a la naturaleza para atrevernos a transformarla. Bueno, en esta esfera, a ver, ese es otro método que se puede hacer en bases, se puede hacer en accesorios, lo que quieran. El celofán solamente lo arrudeo. Y voy a poner la pintura ahora sobre el celofán. Un color durazno sobre el color rojo. Y entonces voy a dar unos golpecitos. Vuelvo a poner en el celofán. Y voy a hacer un efecto de... ...color sobre la esfera. Ahora ya se las acerco para que vean, ya que estén... Un craquelado. Un craquelado. Marmoleado. Un marmoleado. El color durazno sobre el rojo ya le va dando un tono. Y usted puede elegir otros colores para irlos poniendo y hacer este efecto de marmoleado. Bases viejas que tenga ahí que ya no haya que hacer con ellas. Que, pues, tienen bonita forma, pero a lo mejor los colores ya no se usan. Denles otro acabado. Denles una pasadita. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar con la línea de productos de Design Master. Muy bien. Bueno. Entonces, ahora con estos materiales que yo he coloreado, vamos a formar un ramo. Vamos a hacer un maxi ramo cruzado aquí en la mano, para que vean qué lindo lucen las flores coloridas. Me imagino el aroma exquisito que hay en tu casa, Mauricio. Con esas liliums orientales preciosas. ¿Les cuento algo? A pesar de la pintura, ya se fue el aroma pintura y mantiene el aroma de la flor. Se selló. Así es. Así es. En cambio, si yo le echara aquí una pintura para bicicleta. No, bueno. Ya estarías, pero totalmente intoxicado. Y las flores igual. Así es. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestras flores son especiales. Digo, nuestras pinturas, perdón, son especiales para flor hortada y para botánica permanente. Estas flores de tela, estas flores de seda, también las podemos nosotros colorear sin ningún problema. Así es. Vamos a ir conociendo diferentes materiales. Voy a utilizar las doradas que ya tengo. Y definitivamente que nuestra imaginación derroche toda la creatividad. Hay gente efectivamente que no le gusta que pintemos sus flores. Tengamos ese respeto. Pero las pinturas nos ayudan mucho a transformar ambientes, eventos, fiestas temáticas. Y bueno, pues tenemos todo a nuestro alcance para que nuestros diseños luzcan exclusivos, diferentes, como parte de la exigencia de nuestros clientes. Que eso nunca se nos olvide. Marí, una de las preguntas que nos hacen cuando vemos estas clases de color es si debemos avisarle al cliente que sus flores fueron procesadas con color. Yo digo que sí. Sí. Porque habrá quien no las quiera, pero a mí en mi caso me ha tocado transformar todas las flores de un evento. Porque ahora que tenemos tanto acceso a información por las redes, de pronto alguien se casó y utilizó un color muy específico y quieren que todo sea así. Y a lo mejor por la temporada del año o la disponibilidad, la región o el país donde vivimos, no podemos conseguir todo ese material en ese color. Y entonces ahí me ha tocado pintar hasta 1,600, 2,800 rosas para darles el color exacto. Específicamente me tocó hacerla con el color marsala. Claro, claro. Entonces ahí nos tienen dos días antes a mí y a mi equipo, eran unas rosas ya de color rojo, color vino tinto, pero para darle la tonalidad exacta de marsala se utilizó Design Master y se le dio un rocío a todos. Ojo, no las transformamos de blanco a marsala, se buscó el color más acercado. Claro. O mucha gente prefiere las rosas azules. Yo no soy partidaria, pero a mí en particular me piden mucho, mucho la rosa azul, la hortensia azul, la hortensia lila. Y si no es temporada, pues nosotros ya sabemos que tenemos estos recursos importantes para cumplir esas necesidades y peticiones de nuestro cliente. Pues sí. A ver, aquí mi ayudante le voy a prestar mi limpia tallos y que me limpie la parte de abajo de estos derechos. Gracias, ese ayudante. Y aquí quiero que vean ustedes cómo se va viendo el ramo al momento que yo puse un lado de la hoja en verde y el otro en color. De acuerdo a cómo lo muevan, va a parecer que está más rico en follajes. ¿Sí? Así es. Se va a ver los diferentes colores. Y ahorita que yo lo coloque en una base, pues se va a ver espectacular. A ver, no sé cómo va quedando el ramo. Es fácil, sencilla de hacer. Y voy a lucir estos colores que ya puse. Hay un estilo que se está, que se viene manejando y lo encontramos en las redes. Este año es difícil decir que hay una tendencia. De hecho, se va a mantener la que ha venido desde el año pasado. Y va a ser muy, muy difícil que cambiemos porque no se han explotado las tendencias, ni en color, ni en estilo, ni nada. Pero se viene viendo mucho un estilo que se llama tropical chic. Y cuando decimos tropical chic, nos imaginamos luego, luego, luego el trópico. Bueno, este tipo de colores que yo estoy manejando aquí, esta combinación, entra perfectamente en el tropical chic. No tiene que ser todo con piñas y cocos para que sea tropical. Me encanta, Mauricio, que el chat está callado. Eso quiere decir que estamos todos muy atentos. No, 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 no. Estamos muy atentos a tu clase. Y quisiéramos tener tus manos para poder soportar esa cantidad de elementos de ese buque tropical chic. No es complicado. Recuerden, si usted quiere aprender, acérquese al Instituto Mexicano Técnico Floral en sus diferentes planteles. Ahorita, contáctese por teléfono, métase a la página. Pero ahí enseñamos. Vean, es súper sencillo. No es complicado. Uno de los secretos en hacer un ramo como estos, para que sea de gran volumen, es no apretar. Si se dan cuenta, la mano está ligera. Y miren, yo lo puedo cambiar perfectamente de mano y solamente lo vuelvo a acomodar. Puedo ajustar mis flores de tamaño, hacia arriba, hacia abajo y no pasa nada. Es una técnica que enseñan nuestros queridos maestros en el IMDF. Ok. Por aquí, Mauricio Olga Uribe nos está preguntando que cuál es el color más recomendable para poder pintar las hortensias azules, las hortensias lilas. Entonces, no sé si tengas uno a la mano. No, pero tú tienes, ¿no, Mari? Sí. Sí, pero en verdad que es... Bueno, vamos con Mari mientras yo coloco este aquí. Yo lo tengo, pero para eso estás con ahí, Mari. Vamos a darle el spotlight a Mari, por favor, para que nos muestre las hortensias. Exactamente. Es uno de los conflictos que hoy en día tenemos. Mi cliente me ha llegado a traer muestra del color que quiere. ¿Sí? Quiero hortensias de este tipo azul. En el mejor de los casos sí las llego a encontrar. Pero en muchas ocasiones no es temporada, no la hay. A mí muy seguido me sucede eso o este tono, ¿verdad? Que es entre lila, entre violeta, entre morado. Yo fácilmente puedo transformar o una hortensia verde, una hortensia blanca. Esta es artificial, ¿sí? Pero yo tengo aquí a la mano un Joss for Flowers, un número 138, acabado traslúcido, en donde es importante agitar, como decía Mauricio, y a cierta distancia generar pequeños disparos. ¿Ya vieron? Y definitivamente sí es el color que yo tengo a la mano, pero nosotros podemos buscar dentro de esa gama de colores. No estoy atomizando tan cerca para no acorrientar mi flor. Entonces, ¿qué es el tono que yo quiero? Lo tengo que buscar en mi paleta de color que tiene Smithers Oasis. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente yo ahorita no tengo ningún azul, ningún morado, pero puedo yo generar la combinación y estoy saliendo de la exigencia de mi cliente. ¿Sí? Muchas gracias, Mau. No, gracias a ti, Mari, por ejemplificarnos. Yo no tenía hortensias por acá. Y hoy me compré unas bellísimas, ¿eh? Hoy por mí. Vamos a regresar aquí con la imagen porque quiero que vean algo. Aquí estoy sirviendo yo mi agua para las flores. Regresame en el spot light, por favor, Ayumari. Listo. Muy importante. No se nos olvide, por favor. Siempre. Su alimento floral. Lo vamos a poner y luego lo vamos a mezclar. Alejandra. Lo vamos a poner y lo eche, mezcle, ¿no? ¿Qué hace el alimento floral? Va a regular la acidez, va a darle el alimento que necesita y va a ayudar a que mis flores queden perfectamente. Entonces, ahí tengo yo un buquete que ha sido elaborado con diferentes colores. Un buquete para regalar, un buquete para disfrutar. Vean ustedes cómo pudimos pintar nosotros nuestras suculentas sin ningún problema. Vean, ya quedó ahí en la tonalidad. Puedo ponerle en tonos naranjas. Lo importante será que utilicemos el Just for Flower en este tipo de trabajos como con las suculentas y las hojas que queramos que sigan vivas, ¿verdad? Las que están en macetas. Es para darle una coloración. Claro. Alejandra Delgado nos comenta que está padrísimo el diseño que estás elaborando. Que esos colores tan vivos hacen que se vea espectacular tu Maxi Ram. Lo que pasa es que también yo quisiera que se vieran mejor en la cámara. Yo la estoy viendo y la busco la luz y la acomodo. Esta plataforma no tiene tanta calidad de video porque originalmente no estaba formulada para ese tipo de clases, de reuniones. Si no, era más bien para juntas. Pero como les digo, les vamos a regalar por ahí las fotos para que vean qué vibrantes, qué bonitos se ven los colores. Entonces, la forma de pintarlos influye mucho en la apariencia. Bueno, Mari, yo así voy terminando ya con la clase de hoy. Recuerden, vamos a tener más sesiones con otras líneas. Vienen los metálicos, vienen las herramientas como son el sellador, el protector de pétalos, las texturas, los primeros. Ya para que nos vayamos volviendo más profesionales. Y por supuesto, vamos a hacer también la transformación de colores de acuerdo a la base de tonos que estamos utilizando. Ok, por aquí Mónica García nos dice, para quienes habían preguntado clases anteriores, el DCD ya está disponible, ya lo pueden solicitar. Rosario Magro nos pregunta que tiene que pintar algunas flores en un color azul turquesa. ¿Qué color le podemos recomendar? Bueno, para el azul turquesa, como es un azul claro, sí te recomiendo que compres unas rosas blancas. Ajá. Que no vayan a ser Ivory. Las más blancas que puedas y vas a utilizar el color turquesa. Viene exactamente ahí el color turquesa. Ahora, no sé exactamente qué tonalidad quieras, pero también está un color que se llama Robin Earth. Y hay una acuamarina, ¿no? Y una acuamarina. Así que si quieres, investigue esos tres colores en la paleta que nos pasaron aquí en el chat y puedes hacer una combinación de las tres para que se vea espectacular tu trabajo. Esa es la importancia de conocer la paleta de colores. Yo aquí tengo poquitos materiales, pero hay un montón de azules, hay diferentes morados, hay diferentes rosados, hay diferentes rojos, diferentes negros tenemos incluso. Tenemos negro mate, negro brillante, tenemos dosis, tenemos mucha variedad de colores. Consulte la paleta. Y el éxito de pintar, bueno, aquí se muestra el ramo porque estamos trabajando, ahí está la receta de cambio de color. Pero tienen ustedes muchas opciones. Y algo que hace que se luzque espectacular los trabajos es cuando utilizamos estos diferentes colores para hacer que sea más natural. Recuerde que nosotros somos una copia de la naturaleza. Sí estamos induciendo el color, pero por ahí un comentario me gustó mucho que hicieron. Hay que tener mucho conocimiento para transformar la naturaleza. Más que conocimiento es respeto por la naturaleza. Así es. Tratá de que siempre se vean bellas, que se vean frescas, bonitas y ese va a ser parte de nuestro hecho. Por aquí Mau Reina nos comenta, para iniciar su kit de pinturas, ¿con qué línea recomendarías iniciarlo? ¿Con Color Tools o Vermeid? Yo le recomiendo que aproveche todas las ofertas que están ahorita, porque no voy a decir precios, pero casi casi está como el 2x1 en algunas líneas. Así es. Checa los precios. Yo te recomiendo aprovechar las ofertas de ahorita, pero definitivamente Color Tools es tu primera opción. Pero aprovecha las ofertas que hay ahorita en Tintit, en UberMate, en Metálicos, en toda la línea. Chequenla. Ok. Nos preguntan si para la próxima clase utilizan la misma liga. Recuerden que no. Cada curso tiene un link diferente. Y también de manera conjunta con Mauricio, antes de agradecerle. Recuerden que el próximo martes tenemos el tercer macrocurso. Entonces, no olviden, los esperamos. Aquí viene la publicidad. Nuestros compañeros del equipo técnico nos están compartiendo la imagen. Mau, agradecerte. Agradecerte por esa calidad, calidez, ese gran profesionalismo con el que siempre compartes tus conocimientos. En verdad, es una virtud importante que tú tienes, ¿verdad? Agradecer a todo nuestro público el acompañarnos, el seguirse interesando. Y Litia nos dice que es una clase enriquecedora, como siempre. Muchas gracias. María del Carmen, muchas gracias. La clase estuvo muy interesante. Gracias, Mismale. Hay muchos de mis alumnos por aquí. Saben que los quiero. Recuerden también que IMTF Ciudad de México, a partir del 17 de agosto, estaremos reiniciando nuestras clases virtuales. Y el 7 de septiembre, para quien quiera inscribirse, estaremos dando un nuevo inicio en la etapa virtual con los cursos en línea. Muchas gracias a todos. Gracias, equipo Oasis. Gracias, Marce. Gracias, Mónica. Gracias, Karen. César, Pablo, Itzel. Es una cantidad de gente quienes nos apoyan para llegar con todos ustedes. Gracias, los esperamos la próxima semana. Un fuerte abrazo y disfruten de todo este conocimiento. Vuelvan a ver el video para que les den ganas de embellecer sus flores. Gracias, Mau. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!